Bueno, ahí podemos ver a Jordan, comentábamos a todos mis amigos que hace poco los amigos de Guatemala Videos JD habían subido un video donde ella pues tenía como que unos cierros todavía que no había sido operada y pues ella comentaba de que necesitaba 10.000 pixales aproximadamente para hacerse la operación, pero nos vamos a sentar acá con una familiar de ella, que ella pues fue la que la que pues nos va a dar información acerca de todo lo que pues ha vivido Yulman en este tiempo, así que ¿cuál es su nombre? Aura. Aura, doña Aura, pues gracias a Dios yo veía el video hace poco de que necesitaban 10.000 pixales para la operación de Yulman, pero gracias a Dios pues esto se logró, ¿verdad? Se logró, sí. ¿Hace cuántos días, cuándo fueron a operarla ustedes? Ayer, llegamos allá a la una, la iban a ingresar para operarla, pero ya hasta las seis y cuarto entró a la operación, y llegó como a las ocho y media. ¿Qué le dijeron los doctores, todo un éxito por el momento? Todo un éxito por el momento, esperando pedirle mucho adiós, porque está muy delicada la operación, porque los huesos de Yulman dice que están como ver una hostia de esas que me dan en la iglesia. Así dice que están los huesos de ella bien secos, bien desgastados. Sí, está por las varillas mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo ella las varillas? Un año y cuatro meses. Un año y cuatro. ¿Durante ese tiempo ustedes estaban luchando para conseguirle el dinero? ¿Cuánto tiempo se le ha estado consiguiendo dinero, se debe dinero también que se ha puesto? Igual ahorita lo que llevábamos para el medicamento no alcanzó. Solo traje esto y aquí pagué ocho cincuenta en esto que traigo aquí. ¿Todo esto lo que ella va a utilizar ahorita ya va a operar? No había falta. Solo de estas inyecciones son diez, solo compré dos, son diez inyecciones, porque solo estas valen más de mil quetzales. Es la receta que nos daba por acá. Bueno mis amigos que nos ven a través de este video, pues acá le vamos a dejar un acercamiento acerca de la receta que le dieron a Yulman en donde fue su operación. Y pues ahí ella decía que necesita diez inyecciones, solo compraron dos porque son más de mil quetzales. De solo las inyecciones. Falta también medicamento, me imagino para el dolor, antibióticos y muchos medicamentos más porque muchos podrían decir, ah es que ya está operada, ya no va a necesitar dinero, ya no va a gastar y no es así. La verdad, estamos viendo el caso de Yulman, es la primera vez que yo vengo acá con ellos y pues la verdad nos llegó al corazón cuando nosotros vimos, gracias a don José Hernández y toda su familia, que gracias a ellos es que nosotros estamos hoy, nosotros venimos desde la ciudad de las arenas, Coatepeque, hasta acá porque nos enviaron el video, gracias a los amigos también de Guatemala Videos J.D., ellos fueron los que subieron el video y por medio de ellos fue que nosotros vimos y quisimos venir a ver el video. Así que pues hoy le traemos una ayuda económica gracias a don José Hernández de Miami, allá en los Estados Unidos, pero antes quiero dejarle el tiempo ahí a nuestra buena amiga y compañera que hoy está en cámaras, Marena, que le trae una ayuda en víveres también y luego le vamos a hacer entrega de lo económico que le traemos. Así que bienvenida, Marena. Gracias. Claro que sí, Greisa, pues acá tenemos una bolsa de víveres, vamos a destaparlo para demostrar lo que traemos para ellas, gracias a don José Hernández que nos dio pues ahí el pasacinio para ayudar a esta familia y le preguntamos este hecho que ocurrió, pero sabemos que las bendiciones simplemente son de arriba, ¿verdad? Así que primeramente Dios, ustedes han sido bendecidos, toda la familia, con los medios de comunicación, con los canales de YouTube, como siempre he dicho, utilizar las redes sociales para cosas buenas es lo que viene a la bendición, ¿verdad? Así que bueno, ahora le traemos, como ustedes, bolsitas de videos, de comillas, de cositas, solo para que hagan un tucatito, ¿verdad? Siempre la comida es muy rica, ¿verdad? Hay más para ellas que también necesitan, ¿verdad? Gracias, Nacha. Aquí vamos a comprar lo que traemos en la boquita, los espaguetis también que ven ahí ustedes observar, la salsita, lo que más es lo de cocina, también sal, ¿verdad? Siempre se necesita en la cocina, las botellas de aceite, es una canasta que les vamos a comprar, acá una bolsa, el café, y también la azúcar, por supuesto, siempre pues apoyando, ¿verdad? Y también los invitamos a ustedes, la bolsita de atol que nunca hace falta, a ustedes los invitamos siempre también, aquí no hay necesidad, ¿verdad? De hacer un gran gasto con un vaso de agua o con palabras de aliento, porque uno a veces no tiene recursos, ¿verdad? Para poder ayudar a los demás, pero sí con palabras que a ellos les va a ayudar mucho, que sin duda alguna, pues, ustedes también les queremos dejar el mensaje, que les tocamos el corazón por medio de nuestro canal de guatemaltecos Inicción, para que puedan ayudarnos no solo a una familia, sino a varios, ¿verdad? Que ustedes consideren, como les digo, eso es lo que nosotros no tenían, o sea, nosotros somos el medio, nosotros no dimos el dinero, ¿verdad? Solo José Hernández es el que nos dio, pues, acá, este recurso para poder venir a ayudarnos. Ahí teníamos a Marena, que es la que, pues, traía esa bolsa de víveres, también ahí hay un cartón de huevos, que también vamos a mostrar en cámara para que las personas vean de que se entregó, ¿verdad? Porque, pues, muchos dicen, ¿para qué graban ustedes? Si dan, ¿para qué graban? Pero es para que otras personas se motiven, para que otras personas también sepan de que se entrega, porque las personas que envían estas ayudas no están acá, están en la Unión Americana, entonces ellos tienen que ver que sí se entrega, ¿verdad? Entonces está también el cartón de huevos, y, pues, ahí viene esto, no es mucho, pero ya es de una gran ayuda. Así que, pues, doña Aura, pues, ¿usted vive acá o solo es familiar? Cuéntenme, ¿qué? Yo soy tía de Yulman. Tía, tía. ¿Con quiénes vive Yulman por acá? Tía, con sus abuelos. Con su abuelita. ¿De cuántos años? Con su abuela, desde chiquisita todavía, ni caminaba, creo, cuando la dejó la mamá. Con ella. Dos le dejó. Pase, mamita. Vamos a... Ella tiene 83 años y mi papá 94. Vamos a invitar acá a la abuelita. Usted, me imagino que por la edad ya no trabaja, ¿verdad? ¿Cómo se imaginen ustedes? Ellos eran los que trabajaban, pero ella está aquí y el otro está ahí. La cuestión que... La verdad que sí. Sí, ahorita no. Nos entristece el caso y la verdad que nosotros cuando vimos esto, quisimos venir a ver los pensaban, nos traer, bueno, dice, ¿verdad? Que a veces uno duda y pensábamos traer menos, pero gracias a Dios, yo les podría decirle que Dios tarda, pero no olvida. La verdad, si ustedes tardaron más de un año esperando, pero estas bendiciones vienen y vienen en abundancia. Y en este momento, pues, se juntaron los 10 mil que exales, tal vez ustedes en algún momento dudaron. Y ahorita no solo van a ser los 10 mil, van a ser más bendiciones que van a venir de lo alto, ¿verdad? Porque eso es lo importante que ustedes tienen que saber, de que Dios no deja solo a sus hijos y que Dios siempre está para ayudar a los más necesitados. Y a veces uno no sabe a qué persona va a utilizar Dios y a la persona menos esperada Dios lo utiliza. Así que, pues, hoy queremos hacer entrega, se lo vamos a hacer entrega a usted y usted, pues, ahí decide cómo utilizarlo. Si, pues, hay una mitad para las medicinas, para tal vez, me imagino que tiene que ir también para ir al doctor o a revisión. Así que, pues, vamos a... Y en la clínica privada la va a seguir atendiendo. Muchas gracias también al doctor Leo, que él me echó su apoyo, me echó su mano incondicionalmente. No tengo cómo agradecérselo también por su familia. Y gracias, doctor, también a Lourdes, también se lo agradezco demasiado. A Jorge Pizón y a Transmisiones Quiñones, que me han apoyado donde más necesito. Ahí están todos conmigo. Y a ustedes también, que ustedes me los bendigan, no tengo cómo pagárselos. Y a toda la gente que me ha apoyado, y quiero que me sigan apoyando. Oye, es mucho el dolor. Muchas gracias. Bueno, pues, ahí, Marela, algunas palabras que tiene para... Sí, así es, pues, creo que todos los que estamos por acá, cerca de ella, sentimos el dolor que siente, ¿verdad? Ella no puede moverse mucho porque está operada, entonces, lamentablemente, no podemos hacer más. No podemos hacer un milagro, ¿verdad?, para que ellos se recuperen ya. Pero sabemos que Dios tiene ese milagro, ¿verdad? Nosotros solo podemos ver con recursos, con lo que necesito. Pero la verdad que siempre lo más importante, no se ve, no se siente, pero es la fe. Ustedes hacen la fe, ¿verdad? El aire no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, ¿verdad? Entonces, la fe es la fe es la fe es la fe. Es muy importante. Las oraciones, así como usted está contando ahorita, usted lo puede hacer. Eso es lo más importante, ¿verdad? Eso le duele mucho porque le dijo a usted que le dolía más aquí que allá. Eso le iba a preguntar. Son como cuatro centímetros que le sacaron aquí, desde el injerto que le hicieron allá. Le hicieron un impreso. Se rasparon el peroné para el polvo, para el hueso peroné y se le rasparon ahí después de que le sacaron un pedazo. Para agregárselo, para injertárselo ya. La verdad sí está... Y eso es primeramente que había que pedir mucho a Dios pues para que ese injerto pegue. Para que ese injerto pegue. Sí, la verdad es... Los huesos están muy prácticos. Eso estaba escuchando yo cuando entramos... Tiene mucho calcio y no sé qué otro. Sí, la verdad que sí. Así que eso estaba escuchando yo que le hicieron un injerto de acá, de como que de la cintura, de peroné para pues la pierna. Esto también le hicieron un injerto de la carne para pues rellenar también. Claro que en el momento que fue el accidente pues quedó vacío y le pusieron carne de otra parte de su cuerpo. No sé en qué parte, ¿verdad? Pero le hicieron ahí un injerto y pues lo mismo le hicieron ahorita con un hueso, ¿verdad? Entonces hoy de parte de don José Hernández de Miami y de toda su familia queremos entregarle a la familia de Yulma tres mil quetzales que vienen de parte de don José Hernández. Como le digo, muchas veces uno por el tiempo que pasa dice, no hombre, Dios se olvidó de mí. Pero no es así, la verdad. Yo he visto en mi vida y muchas personas de los que están viendo acá saben de que Dios no se olvida de nadie. Y Dios en su momento exacto, Él a su tiempo hace las cosas y hoy pues yo sé que van a seguir viniendo muchas veniciones. Así que pues hoy vamos a entregarle tres mil quetzales ya pues para que ustedes puedan decidir en qué lo van a utilizar. O sea, si compran de una vez toda la medicina o pues tienen algún pago o algo, ¿verdad? Entonces vamos a contarlo acá en frente de los amigos. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000. Van 2.000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000. 3.000 quetzales. Mamita, usted es la abuela, usted es la que pues también ha luchado con ellos. Algunas palabras que quisiera decirle a don José Hernández y a todos los amigos que también han traído este día. Pues yo les agradezco a don José Hernández, que Dios me lo bendiga, me lo fortalezca, me dé fuerzas donde quiera que ande, donde quiera que esté mi señor, ande con él. Y a todos, y a todos los que han colaborado, Dios que los bendiga, los fortalezca. Y sus ángeles los acompañen, donde quiera que estén, ustedes también, Dios que los bendiga. Eso es todo lo que va a dar. También acá, doña Aura, que es la que pues, ella es la que ha dado vueltas ahorita, porque pues, por la edad los abuelitos no pueden, así que pues, doña Aura, unas palabras que quieras decirle ahí a los amigos que nos están traído este día. Bueno, yo les agradezco por estar ayudando a mi sobrina, porque ellos no tienen un padre solo para echarlos al mundo, porque mi madre es la que nos ha cuidado, a ellos dos, a un marón y a ella, pues. Y ellos no tienen apoyo de papá, ni de nada, porque el papá nunca ha dado vuelta por ella, nada. Mi mamá, una vez, la ha venido a ver, pero ninguna hora, unos cuantos minutos, salió al hospital y se fue, y ya no apareció. Gracias. 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 Gracias.